Hoy te vengo a alentar con el vino y la droga, ya no puedo parar Esta locura me mata, pero no digo basta porque yo quiero más Cuando era chico conocí los tablones, alucinado quedé por los colores Y por la gente que te sigue alentando, la que siempre va a estar La que siempre va a estar y desde entonces no te puedo dejar Y ni la muerte nos podrá separar Vamos estudiantes, hay que poner más huevos para poder ganar Hoy te vengo a alentar con el vino y la droga, ya no puedo parar Esta locura me mata, pero no digo basta porque yo quiero más Cuando era chico conocí los tablones, alucinado quedé por los colores Y por la gente que te sigue alentando, la que siempre va a estar La que siempre va a estar y desde entonces no te puedo dejar Y ni la muerte nos podrá separar Vamos estudiantes, hay que poner más huevos para poder ganar ¡Vamos, vamos, vamos!